El grupo de coordinación local confirma que tras reportarse un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada en el municipio de Valparaíso, fueron localizados los cuerpos sin vida de 18 personas, todas del sexo masculino mismos que habrían participado en esta refriega. Lo anterior, debido a que en el lugar se localizaron diversos indicios, de igual forma el arribo del personal de Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Policía de Investigación y Peritos de la Dirección de Servicios Periciales. Se ubicaron tres vehículos, uno de ellos calcinado. Asimismo, se localizó una cantidad importante de casquillo percutidos de diferentes calibres. El grupo de coordinación local informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga los hechos registrados el pasado viernes desde que se tuvo el primer reporte del enfrentamiento, acudiendo al lugar para atender la situación que se presentó en dicho municipio. Cabe destacar que el grupo de coordinación local mantuvo comunicación constante bajo la instrucción del gobernador Alejandro Tello para reforzar de manera inmediata con la presencia de corporaciones estatales y federales. Asimismo, el mandatario estatal conminó a las corporaciones a fortalecer la vigilancia y presencia policial en esta región. Al arribo de las autoridades y personal pericial, los cuerpos localizados fueron trasladados a la Dirección de Servicios Periciales para su procesamiento y para que se determine su identidad. Asimismo, se procedió con la recolección de indicios a fin de que la Fiscalía General de Justicia lleve a cabo la indagatoria correspondiente. Finalmente, el grupo de coordinación local reiteró su compromiso y trabajo permanente por hacer frente a los grupos delincuenciales que han afectado la tranquilidad de Zacatecas.